El miedo de perderte Me hace ver visiones Y de tanto quererte Ya ni puedo llorar Cuando pienso en tus ojos Me da la sensación Que nuestros corazones Ya pierden la pasión Que nuestros corazones Ya pierden la pasión Me han llegado recuerdos Que me han puesto a temblar Y es porque ya no puedo Dejarte de adorar Por eso tengo miedo Y un gran presentimiento De que pasando el tiempo Me vayas a olvidar De que pasando el tiempo Me vayas a olvidar Me han llegado recuerdos Recuerdos Que me han puesto a temblar Y es porque ya no puedo Dejarte de adorar Por eso tengo miedo Y un gran presentimiento De que pasando el tiempo Me vayas a olvidar De que pasando el tiempo Me vayas a olvidar ¡Suscríbete al canal! Gracias.